Cáncer cervical. El cáncer de cuello uterino es un tipo de cáncer que se produce en las células del cuello uterino, la parte inferior del útero que se conecta a la vagina. Varias cepas del virus del papiloma humano, BPH, una infección de transmisión sexual, juega un papel importante en la causa de la mayoría de tipos de cáncer de cuello uterino. Cuando se expone al virus del papiloma humano, el sistema inmunitario del cuerpo generalmente evita que el virus haga daño. Sin embargo, en un pequeño porcentaje de personas, el virus sobrevive durante años. Contribuye al proceso que hace que algunas células del cuello uterino se conviertan en células cancerosas. Puede reducir el riesgo de desarrollar cáncer cervical, haciéndose pruebas de detección y recibiendo una vacuna que protege contra la infección por el virus del papiloma humano. Causas. El cáncer cervical comienza cuando las células sanas del cuello uterino desarrollan cambios en su ADN. El ADN de una célula contiene las instrucciones que le dicen a una célula qué hacer. Las células sanas crecen y se multiplican a una cierta velocidad y finalmente mueren en un momento determinado. Las mutaciones le dicen a las células que crezcan y se multipliquen fuera de control y no mueren. Las células anormales acumuladas forman un tumor. Las células cancerosas invaden los tejidos cercanos y pueden desprenderse de un tumor para diseminarse, lo que significa hacer metástasis en otras partes del cuerpo.